Hola chicos, soy Epi, que tal? Buenas noches Chicos, no tengo ni idea de cuantos videos hemos publicado el dia de hoy Tambien hemos hecho tiktoks, hemos subido videos a facebook, a canal secundario Hemos hecho mucho contenido alrededor del dia Por todas las noticias, estamos cubriendo todo lo que esta pasando Alrededor de la serie Skibid y Toilet Sabemos de que esta tardando en salir el episodio 50 Sin embargo, tenemos bastantes Imágenes filtradas, mensajes de TheFakBoom Incluso, oficiales Muchas cosas estan sucediendo Y todo el dia Hemos cubierto todo, miren La cantidad de tiktoks que se ha subido hablando de todos los temas Increible En tiktok van a encontrar en resumen todo lo que ha pasado el dia de hoy Va por si quieren ir y gustan entrarse de todo Chicos, tengo algunas He reunido las imágenes filtradas Que son como 8 imágenes filtradas O 9 Las he ordenado como yo creo Que va a ser las cosas Y vamos a intentar con eso formar una teoría De como seria el episodio 50 Que vamos a ver probablemente el 19 de julio Para ello, ya tengo todo preparado Deja tu like, suscríbete Porque de verdad que no paramos de cubrir todo el contenido Es un poco complicado No estamos un poquito cansados Pero no vamos a parar No puedo parar, en verdad No podemos parar de sacar todas las novedades Filtraciones, spoilers, todo Anuncios, todo En este canal Yo te doy la seguridad De que vas a enterarte de todo Así que por favor Suscríbete, activa la campana Ah, y por último Recuerda que el dia de hoy A la medianoche Voy a aprender directo Esperando el episodio 50 ¿Vale? Hasta que salga No importa que sea 4 de la mañana No importa Ah, es verdad Tengo algo que decirles Y esto es muy importante ¿Ok? Para la gente que estuvo en mi directo de anoche Sabrá de que cuando yo estaba en vivo Esperando el episodio 50 Yo estaba fijándome Si TheFactBoom en su servidor de Discord Estaba haciendo algo importante Y la verdad que me salía Que TheFactBoom estaba en Filmmaker ¿No? En el editor de donde hace el episodio ¿No? Y pues toda la noche nos esperamos Nos estuvimos esperando el episodio Y TheFactBoom seguía de Filmmaker ¿No? Porque cuando uno está en Discord Sale que estás haciendo Y sale que está en Filmmaker ¿Ok? También hoy estuvo toda la tarde En el Filmmaker Se nota que O sea, nosotros estamos trabajando bastante Acá con las noticias y todo el pedo Pero TheFactBoom está trabajando mucho más ¿Ok? Como les digo Estuve revisando todo el día Y TheFactBoom estaba en el Filmmaker todo el día Pero ahora mismo Cuando estoy grabando este video Ya no está en Filmmaker Yo digo que el episodio Por fin ya está terminado Por eso se toma la libertad De lanzar spoilers y todo el show ¿Saben? Así que chicos Sí, 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 sí Cuando yo estoy viendo este Cuando yo estoy grabando este video De hecho dejen reviso por última vez No voy a mostrarlo Porque no quiero enseñar el servidor Sí, corroboro Ok chicos Ahora mismo Cuando estoy grabando este video TheFactBoom No está ya en el Filmmaker A menos que va a ser el episodio 50 Así es como la cronología Que yo pienso que va a haber de los spoilers ¿No? Deja tu like Esto no quiere decir que es oficial Es mi pensar Es lo que yo creo que va a ser Es como yo lo ordenaría Pero comentenme ustedes Si estoy en la razón O como creen ustedes Que debería ser Mover las fichas ¿No? Pero bueno A ver Yo diría que todo inicia En un capítulo Donde los Skibidys Están llegando Destruyendo todo Están lastimando A los Cameraman ¿No? Están llegando A su base secreta Chicos Los están hiriendo Completamente Vemos los destrozos Que están haciendo Los Skibidys Toilet Están llegando Diferentes tipos De Skibidys Que ni conocemos Pero están arrasando Con los Cameraman ¿Vale? Hasta incluso Vemos un Skibidys Que tiene Que tiene Una sonrisa Muy Muy notoria La verdad Está espantoso De Skibidys Pero se ve poderoso ¿Ok? Están destruyendo Todos los Cameraman Y los Cameraman No encuentran salida Pero recordemos De que en episodios Pasados Hemos visto Cameramans Muy 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 Guerreros Como este Muy valientes Se podría decir ¿No? Así que pues Un Cameraman Se cansa de todo Está preparado Para la guerra Piensa luchar El solo Contra todo el mundo Contra Skibidys Que vemos Pero no sabemos Sus poderes Hasta una escena Luego cuando lo vemos Corriendo al Cameraman Al parecer No pudo Contra los Skibidys Y se va corriendo Notoriamente Los buenos Uy Los perros Están con todo Notoriamente Los buenos Están perdiendo El asunto Ya no saben Qué hacer Están desesperados Así que no queda De otra Y es momento De reactivar A Cameraman Es momento De llamar A Cameraman No sé Si con esta máquina Lo activarán O con esta máquina Van a hacer otra cosa Es para pelear No lo sé Según yo La siguiente imagen Este frame De aquí Es el reactor Que tiene Cameraman Aquí en el cuerpo Es el reactor Que tiene el cuerpo Cameraman No aquí Aquí Ustedes me entienden Como Teveman Como todos Pero Cameraman Tiene su azulito Acá No Ustedes en el pecho Su reactor Dicho eso Una vez Que activaron A Cameraman Lo tienen listo Aquí A Cameraman Para la pelea Ok Tal vez Podríamos poner A este Skibidi Y llegar luego Para pelearse Contra Cameraman No lo sé Saben Me entienden Ustedes lo que quiero decir Podría hacer esto Podría hacer el primer enfrentamiento A Cameraman Contra este Skibidi De acá Y vamos a ver Que tan fuerte es Yo la verdad pienso Que nos van a presentar Este Skibidi De aquí Y este Skibidi Va a morir Yo pienso Que este Skibidi Va a ser el nuevo Skibidi Y va a valer pipí La verdad pienso Que lo van a destruir Tan fácil Brother En verdad Que no tiene salvación Este Skibidi ¿Vale? Así que chicos Díganme ustedes En los comentarios Que piensan Que va a suceder ¿Creen ustedes Que esta cronología Es correcta? ¿Acaso? ¿Ustedes piensan Que todo lo que estoy Enseñándoles Es correcto? Yo pienso La verdad que sí ¿Ok? Vamos a seguir Ahorita activos La verdad que estoy Bastante cansado Chicos Para serles honestos Pero vamos a seguir Activos Vamos a seguir Dando contenido Quiero agradecer A todo el mundo Que me está apoyando Por TikTok Como digo Apenas me enteré algo Voy a lanzarlo Por TikTok Así que por favor Activos a TikTok También Que voy a estar Lanzando más contenido Dios mío ¿Cómo es posible? Para gente que está Viendo este video Recuerden también Que hubo un mensaje En Instagram Hace rato De TheFuckBoom ¿Vale? Hace rato TheFuckBoom Lanzó un mensaje Importante Que se lo voy a poner En pantalla Acá está Acá TheFuckBoom Nos muestra Un pequeño spoiler También ¿No? Para la gente Que se lo perdió Pues sí TheFuckBoom También lanza A veces Spoilers por Instagram ¿Vale? Como vemos ¿No? It's coming up No tengo claro Qué significa Pero vamos a ver Lo que puso TheFuckBoom Vamos a ver acá Traductor Eh Pone It's coming up Ya viene Se pone Se viene No se viene Dios mío Lo que se viene Papu Quiero ver a todo el mundo Hoy a la medianoche Elegante Con trajes elegantes Papu Porque hoy Lo que vamos a ver Es cine Hoy lo que vamos a ver Es cine Chicos El día de hoy Hemos subido 1, 2, 3, 4, 5 Y con este 6, 7, 8 8 videos Ok Hoy hemos subido 8 videos Sin contar los TikToks Porque con los TikToks Sería 9, 10, 11, 12, 12 videos En total contando TikToks Pero bueno chicos Como digo Estamos con todo Por favor Activa la campanita Suscríbete Deja tu like Pásate por mi canal Que está abajo en la descripción También abrí un canal de Roblox Por favor Chicos yo soy Epic Me reporto Nos vemos en la medianoche Esperando el episodio 50 Que sin duda Va a ser muy especial Chicos Tienen que darle mucho amor A ese episodio De la Fagbomb Que también se mató Trabajando Demasiado para nosotros Yo te veo Hasta la próxima Adiós Acuérdate todos Bye Adiós